Para la madre de Jean Marcos Fiestas Aquino, todo va saliendo a la luz y cada vez es más probable que su hijo habría sido asesinado por el llamado Escuadrón de la Muerte en Piura. Ellos no tenían ninguna autoridad, el hecho que les dé que sean policías, no tenían derecho a matar a mi hijo porque prácticamente lo han asesinado. Como usted está viendo el video es una ejecución y espero que el ministro del interior, el señor Basombrío, por favor, el nuevo general de Piura, por favor haga justicia y vea de estos cuatro muertos fallecidos porque realmente hay una persona ahí que deja siete hijos y no es justo. Todo ocurrió la mañana del pasado 27 de febrero del año 2015 en la urbanización Los Bancarios en la ciudad. En este lugar se produjo la muerte de cuatro entregantes de la presunta banda de los injertos de Piura, quienes pretendían asaltar a un empresario, a Rosero, señalaron las autoridades policiales en esta fecha. Pero hasta el momento esto no se ha comprobado. Justo que hayan dejado esas criaturas en orfandad, no hay nada que les implique un robo, un asalto como ya está ahora, sin embargo siguen diciendo que es una banda y nosotros queremos pedirle al nuevo general de Piura, por favor, que él ponga justicia y ponga mano dura contra los policías, pues no, y por lo menos los haga cumplir. Porque hasta ahora en las audiencias que se está viendo, todavía ellos no se acercan a declarar, ha habido una nueva audiencia que la han tenido que reprogramar. Según la versión policial, estas personas abrieron fuego cruzada contra los custodios, razón por la cual respondieron al ataque. Sin embargo, en los últimos días, este fin de semana, se habrían mostrado videos que señalarían lo contrario. Aquí están yendo contra los derechos humanos, porque han matado a cuatro personas, ellos son cuatro seres humanos, ¿no?, que tienen todos los derechos y no merecían morir porque como los han ejecutado prácticamente, ¿no? El video está claramente que ha sido una ejecución de parte de la policía, porque ellos han estado rendidos, señor, ¿no?, y yo pido por favor, yo soy una madre, a mí me han matado un hijo, yo sé, yo sé, yo pido justicia, para un poco de tranquilidad solamente, porque yo sé que a mi hijo no me lo van a devolver jamás. El llamado Escuadrón de la Muerte ha cobrado fuerza en Piura a raíz de estas presuntas ejecuciones extrajudiciales, llevando a cabo aquella fecha. En todo momento se descarta porque en ningún momento, en ningún momento ha habido ningún tiroteo y casualmente hay unas declaraciones y las pruebas de absorción atómica que le ha zancado a los cuatro fallecidos, tres de los cuales les ha salido negativo. Entonces, solamente, pues, imagínese usted nomás, ¿cómo es que va a haber un tiroteo si ni siquiera la prueba le ha salido positiva, no? Convencida de que nada ni nadie le devolverá a su hijo, Rosa Emilia Aquino, madre de uno de los cuatro sujetos asesinados, espera el Ministerio de Interior ponga sobre el tapete qué es lo que en realidad sucedió y que se haga justicia luego de que un ciudadano colombiano denunciara con videos en mano en un medio nacional cómo se habrían ejecutado a estas cuatro personas quienes se habrían rendido en el momento de la intervención policial.